Está muy bien que penséis que sois los héroes de esta aventurilla y eso, pero no lo son. ¡Bienvenidos a Pandora! Es que no sé en qué zona estamos, tío. Había ido... ¿Esto cómo se llama? The Fletch. Eh... No sé. Aquí hay como... para salir a otra zona. Finks. Y aquí se va a otra zona. Three Horns Valley, ¿vale? A la izquierda. Y tenemos misiones. Teníamos que buscar el Santuari, ¿no? Estoy volviendo a entrar. He estado siguiendo las órdenes de Jack desde el principio. Modificó un núcleo energético que encontraste para establecer un enlace con la red de Hyperion. Así pude acceder a las defensas de Santuari y desactivarlas. Todo era parte del plan de Jack. La traidora esta. Aquí hay una puerta que tiene un... Una manilla. Ya no, ya no. Ya lo tengo. Hostia, hostia, hostia. Cierro, cierro. Te invito. Ya estoy, ya lo tengo. Hay malos. Estás dentro ya, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ir por esta puerta que tiene buena pinta. ¿Por cuál de ellas? La de la derecha. A ver, esto es como un par... ¿Qué ha estado con los sentados? No, no está sentado. Que se ha quedado ahí. Es así de chequetín. Es así de chequetín. Bueno, a ver, esta zona es nueva. Tenemos muchas zonas que ir. Vamos a ir a la derecha, si os parece. Vale, tal como salimos. Vamos a repartir un poco de leña. Hay un enano ahí. ¿Lo veis? Chst, firmativo. ¿Qué hacen? Y... no lo sé. Está escarbando, ¿no? A la derecha y a la derecha. Ahí tendría que ponerme la tecla. Espera un momento. Algo que me haya tratado ahí a huelo. Hostia, tío. Hostia. Hostia. ¿Qué ha muerto, tío? La has pachurrado la puerta, tío. Qué bueno, tío. No sabía que estás pues. ¿Qué ha quedado en medio la puerta? Claro, me lo he dicho. Sale ahí, sale ahí. Te ha aplastado. A ver, ¿te acuerdas que nosotros llevamos el... el panel este que es la chica que nos va a... ¿Está debes quietos? Y nos va indicando por la misión todo lo que tenemos que hacer. Esta interfaz que además nos indica pues el mapa. La vida y todas estas cosas Pues esta tía en el fondo Era un robot Que estaba sirviendo al guapo Y cuando nosotros intentamos Salvar la ciudad de Santuario Intentó piratearla Con un virus y le quitó la energía Entonces empezaron a atacar Santuario Vale De hecho ella está como arrepentida Y dice que nos va a ayudar Estamos ahí como desconfiando de ella El tema es que Santuario Al final le pusimos todas las células De energía y todas esas cosas Y Santuario salió volando Literalmente como te decimos Y Santuario no sabemos donde está Se ha ido porque como estaba siendo atacada Y no tenía defensas Han tenido que huir Y la nave se vio como se elevaba la ciudad Y cortó ahí la imagen Nosotros nos hemos quedado fuera Y seguimos con la misión Y ahora mismo Nuestra misión cual es La principal La principal Que es esta de luces brillantes Ciudad voladora Por eso se llama ciudad voladora Dirígete hacia el origen De las peculiares lupturas de energía Busca a tus amigos Santuario ha desaparecido Tu ángel guardián te ha pedido Te ha pedido que atravieses De Fritz Vale Nos está pidiendo que hagamos esa ruta El ángel guardián es la chica Que en principio nos ha traicionado Según ella Si logras sobrevivir a los horrores Podrás contactar con Santuario Al otro lado O sea tenemos que traspasar El territorio de Fritz Que es este que estamos ahora mismo Atravesamos este territorio ahora O nos vamos a hacer atrás Las que tenemos pendientes Lo que queráis ¿Cómo lo veis? Este cracker Aquí no hemos entrado Y aquí ahí detrás tampoco hemos entrado Estamos un poco perdidos Porque aparecimos aquí Ok Vale Y un poco más Vamos a ir de Fritz Porque tengo la curiosidad De saber Cómo es de Fritz No hace falta que hagamos La misión principal ¿Vale? Venga Preparados otra vez Venga no Ten cuidado con la puerta Mira Skarvan El suelo tío Venga adelante Vamos a la cobertura Y cuando queráis Ah las figuras de hielo Se podían romper ¿Verdad? Si Hay varias Cuando queráis Pase un abrazo Venga Venga Hay tres Prevenidos Apunten Fuego ¡Más fuerte! Uy uy viene un bicho negado Toma un zambio Listo Romper las figuras de hielo Algunas tienen vida Dinero Coge el dinero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien está esperando Viene bicho Viene bicho Viene bicho Viene bicho Viene bicho Viene bicho Muerto 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 Recargando aquí tenéis Hay unas escaleras detrás tuyo, abuelo Y hay más en el puente Hay un montón, si queréis empezamos a limpiar Prevenidos Apunten No tengo ninguno delante de ningún bidón Venga, fuego Salen más Son duros, eh Se mueven mucho Cuidado ¿Quién ha caído? ¿Quién ha caído? Gracias Teníais uno detrás eliminado Toma granadita, cabrón Fripa con la granada Estoy subiendo las escaleras Aquí hay un espacio Hay figuras Vale, aquí hay un arma Pero no parece muy buena Estoy arriba, eh ¿Cómo los han congelado? ¿Es serio? Hace cinco años Engañé a Roland y a sus amigos Para que abrieran la cámara Les dije que era para proteger Pandora de un gran mal Era mentira Jack sabía que ganaría una fortuna con el heridio de la cámara Pero era demasiado cobarde para abrirla a él Gracias a mí Consiguió que los buscadores de la cámara hicieran su trabajo sucio Estoy harta de manipular a la gente No acabo de entender muy bien Porque en el fondo esto es un androide Un robot ¿Cómo puede tener sentimientos y estar harta de manipular? Lo explico, ¿no? Hay un montón delante Lo veo ¿Listos para abrir fuego? Listo ¿El resto? Listo Pero esta caja no me mola, tío Listo Tengo un enano aquí Vale, venga Prevenidos Apunten Fuego Mierda Mierda Me han tumbado Me han tumbado Levantando, levantando Sigue disparando No sé cómo me han tumbado Una vez Están encima Arriba, arriba Si disparamos se corta Eso no tengo que acordar Arriba, tío Me han tirao Venga, defiendo Levantarle Levantarla, levantarla Levantarla Ahora, adelante Ahora ¿Ya? Venga Venga, venga Se levantaron todavía Uff, qué duros Son muy duros Cuidado Yo es que creo que nos han explotado más una caja de fuego detrás Es lo que me ha tumbado Utilizar, utilizar vuestra habilidad cuando veáis que... Sí, es que ahí tenía que haberla tirado Para curar a este hombre La mía es para escapar A la izquierda hay unos bichos muertos Aquí hay munición o algo Es una cajita especial, ¿eh? Bueno, bueno, bueno He tirado mi arma, creo Visto y no visto Visto y no visto Ah, esos son los bichos antes de fuego Creo que he tirado mi arma, ¿eh? No digas Mi arma Mi arma A ver, bajando por la izquierda No, me la cambio, me la cambio Al tanto, ¿eh? Tengo abajo uno Son monstruos de estos de... Me preocupan ahora mismo Los soldados más que los monstruos Tengo uno que le disparo para atraerlo Ese Qué duro, tío ¿Hay más? Eh... no lo veo Negativo, no veo nada ¿Qué hacemos? Me acerco Si no, no se ataca por ahora ¿Lo dejamos? Vale, bajo Cuidado, cuidado Aquí hay uno ¿Quién es? Vale, ha batido Munición Granadas Granadas Si queréis granadas Hay que coger Yo tengo... Es que no las lanzo Tendría que lanzar más A izquierda Peto esto No me mola nada eso Al final me hace más daño a mí Que otra cosa Aquí hay una... Hay una manivela para abrir la puerta Vale, mantenemos Mantenemos un momento Cuidado, arriba también hay para revisar ¿Nos encaramos del monstruo o qué? ¿Qué monstruo? Pero eso no hace nada, ¿no? Creo que no ¡Ey, pum! Coño ¿Qué pasó? Hay que darle unas patas ¿Dónde brilla? Vale, vale Hostia, aquí lo se me ha dado No le puedo, vale, vale ¿Dónde brilla? Ha caído, ¿no? Sí, hay que recoger esto Es que son muchos Mierda mía ¿Dónde me toman? ¡Coleto, apuntos! ¿Ah, qué? Estoy bien, estoy bien Hostia, no paran de venir, ¿eh? Pájaros Vida, vida Es otra vida Perfecto, tío ¡Toma esto! ¡Quiero ahogarme en tu sangre! Viene otro ¡Granada! Recuperando granada Vale, recoger todo esto Que es dinero Y además bastante, ¿eh? ¿Esto se puede romper? Hay pájaros, ¿eh? No, pero aquí detrás sí que se rompen Uy, no, esto de tirar el hacha ¿Has hecho la prueba? ¿Eh? Sí, sí, es fácil, sí No lo puedo romper, tío He roto uno ¿Qué me ha dado? El pájaro este Hay que apuntar a la marca Hemos cogido mucho dinero Hemos cogido mucho dinero Pues estás dejando uno ahí ¿Dónde? Donde has roto creo que queda un pedazo Sí, lo veo Viene otro gigante de esos, ¿eh? Vale, pues vamos a mirar primero Que hay... Hay dos más Pájaro Lo he perdido Lo tengo a tiro, ¿eh? Estoy lejos Por aquí sigue el pasillo, ¿eh? Se acerca, se acerca Voy con vosotros Voy a dar la vuelta Abuelo Ok Cobra de arriba Cuando quieras Listo Me ha tirado un rayo Ah, mierda Salda ahí, abuelo Hace mucho daño, hace mucho daño eso Dios Cuidado con el árbol, ¿eh? Viene otro Pájaro Venga, adelante Que hay otro Mira, mira Donde ha caído la gopa Y otro más Cuidado 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 ¿Qué has llamado? Cuidado ¿Otro? Son dos No, no, he caído ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Allí Voy, voy, voy ¿Cuándo? Después les he caído Nos tenéis que hacer ganar algo No he caído Estoy levantando a jefe ¿Qué? ¡Ey! Cuidado Aquí hay vida, ¿eh? Pájaros, pájaros ¿Estás vivo? No, negativo Pues no te muevas Al defenderme de los pájaros, por favor No me dejan revivirte ahora A ver, estoy de bien Sí, estoy de bien Creo que me ha levantado el tiempo Venga, venga, venga ¿Dónde están los dos pájaros? Que os jodan Vida aquí, Wino Wino aquí, donde estoy yo Y tu jefe también Luego, ya he cogido una Vale, hay que romper todo el dinero Buena, buena Sigue por la izquierda ¿Qué nos hemos dejado atrás? Pues había otro pasillo Lo que yo no tengo claro es si esto da como una vuelta Sí, yo diría que da una vuelta Sí Bueno, pues vamos a inspeccionar un poco Ha salido uno del medio Hostia, hostia, se me ha dado Esto es gigante Muy, no ha caído, muy, no ha caído Hay que darle a la parte metal Bien dado, si no, no se rompe Otro, otro Cuidado, van saliendo Van saliendo, eh Y no tengo munición ya Cuidado que hay un árbol de rayo ahí No tengo granadas Venga, venga, venga No hay que pararse Bueno, vamos Mása de oro Sí, pero yo no tengo munición En cualquier momento empiezo a nadar No, pida otro Torreta en el paso Estoy sin balas Sin balas, lo que jodas No tengo munición, eh, tío De ningún tipo ¿De ninguna? Bueno, tendré que cambiar de tipos de armas Voy a cambiar de armas ¿Dónde está, coño? Más adelante Al lado de Jero Cuidado, cuidado Que te ha salido Hostia, ha salido otro Mierda Estoy muy jodido Estoy muy jodido, eh Avanzando Coge todo ¡Otro! Vale, esta arma está guay porque la lanza y explota Pero no tengo vida casi, eh Eso sí, me estoy forrando Me estoy forrando Hemos dado la vuelta Aprovechad en pillar vida por aquí Que habíamos dejado A ver si veo Aquí veo dinero Jefe, ha estado jodido, eh Sí, ya, pillaré Yo es que tengo un poder que me regenera la vida A ver, aquí hay unas escaleras, arriba No hay nada Vale, pues algún sitio nos hemos saltado No, no, aquí hay una puerta No, no, aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Aquí hay, señores Se abre la puerta Enano, cuidado con la puerta Se ha abierto Entramos Hay una palanca Dos Es un ascensor Hay dos palancas y otra rueda aquí detrás Es un ascensor para abajo Cierro la puerta de atrás Sí, mejor Más cubiertos Vente a la plataforma Voy a darle a esta El mapa no se ha descubierto del todo No hay esperanza para Pantor No tienes motivo para confiar en mí Lo entiendo Pero si quieres evitar que ya controle al guerrero Vas a necesitar mi ayuda Porque yo sé dónde está la llave La tengo yo La tiene ella, eh Ella sabe dónde está Y por qué no nos lo dice ella, cabrón Vaya, aquí hay tienda Ahí estamos en el mapa Hay como una zona que no hemos Que es una puerta cerrada Hay varias zonas que no hemos visto Y no sé si... Bueno, este es nuestro camino Coger munición, tíos, porque... Listo Vámonos ¿Todos listos? Listo Test Hay otra palanca ahí, eh No sé para qué valdrá Es más subir Va a subir, es el ascensor Uno lo llama y otra... Con la otra subida No bajas Hitlands Outwash No sé qué coño es esto Tengo una nueva zona, o sea... Y aquí tenemos algo que hacer ¿Vale? En teoría Sí Es el objetivo principal, ¿vale? Y tenemos que dirigirte a la origen de las peculiares luces Estamos buscando santuario A lo mejor está aquí Hay bichas invisibles, ¿dice? Sí, me supone Vale, veo una tienda a la izquierda ¿Qué es eso? Pues arriba una nave A la derecha Soy alucinante Hola colega He puesto en fase a toda la ciudad Lili Casi nada Vuelve lo antes posible Eso es santuario, ¿no? Sí Puedes usar cualquier estación de viaje rápido Para volver con los invasores carmesíes Está ahí arriba Marcaré la más cercana en tu dispositivo eco Van cayendo cosas, ¿eh? De santuario Están tirando a gente Vale, esto hay... Cuidado, cuidado ¿Qué pasa? Aparece ya, ¿viste? Viste, aparece y desaparece Ah, mira, está aquí Cuidado, que lanza como una especie de... Cuando esté invisible se le puede disparar Tiene como una niña en el cabrón Coño Coño, eso ha molado Vale, son muy rápidos Oigo una a la derecha Y veo una allí a lo lejos, ¿eh? Otro, otro Vale A ver Como esto sigue así, tío Vamos a necesitar las tiendas de almas Y de munición cada tres segundos ¿El dinero te pesa demasiado? Hay que pulsar aquí No, no Pero que no vamos a viajar Vamos a explorar la zona, ¿no? ¿O qué? ¿O queréis ir a santuario directamente? No No Lo marca como objetivo Sí, es que ahí te hacen viaje rápido Y ahora podemos viajar Un momento A ver, señores ¿Queréis hacer la principal, no? Pues venga, vamos Vamos a pulsar Viajar Error Ubicación Sanctuary No encontrada No La detonación de fase Debe de haber sacado a Sanctuary De la red de viaje rápido Vale Dirígete al erigium extraction plant cercana Creo que sé cómo ayudarte a volver con tus amigos Vale, yo que esto no iba A la izquierda hay uno Poblado otro vez Vamos por la derecha Aquí tiene que haber algo arriba, ¿no? No hay nada No, no, corre hijo Ya no hay nada Hola Ah, chorizos Hay algo Coñoz Coñoz Cuidado Cuidado Contra, hasta aquí Ya también desaparece Ahora revela Vamos, ahora no Vamos, ahora no Vale Creo que hay que avanzar por la izquierda ¿Vale? Por allá arriba Creo ¿Qué es esto, tío? Mira esto Es como una mierda Aquí a la derecha Aquí a la derecha también hay algo, ¿eh? Lo veo, lo veo Ahí arriba Viene hacia ti Pero Seguimos Hay un capaseo Seguimos el plan, ¿no? ¿Qué plan es? Seguir la misión A la izquierda Eso, tío Y la misión es No, sobrevivir Mierda ¿Otra Si No Vale, 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 vamos a ver esta casa, ¿hay quien más? A pie, a. En esta casa hay unas tajas. ¡Oh, qué gusto, tío, munición! ¡Miradito! ¡Mirad con estas mierdas! ¡Eh, un árabe, un árabe! ¿Era un tiburón volando? ¿Qué era eso? Sí, sí, es una. No veo más. Sí, 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 viene otra. ¿Qué coño es eso? Somos nuevas misión, ¿sabes? ¡No, no! Ahí un de la verde páss abajo. ¡Qué puta puta! Están peleando con algo. Que peleen, que peleen. ¡Costia! ¡No, no lo hagas! ¡Saltan, saltan! ¡Qué más compras! ¡No, no, no te he matado! ¡Ya, queriditos! ¡Hostia! ¡No me he ticó! ¡No me he tumbado! ¡Yo también, yo también! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Quietos, aquí delante! ¡No me he tenido! ¡No me he tenido! ¡Vale, tengo porno! ¡Uno de pie! ¡No vale, eh! ¿Dónde está el otro? ¡He vuelto a caer! ¡He vuelto a caer! Estoy con él. Vale, cubro. ¡No me lleves una! Está mi ametralladora defendiendo Gracias Aquí hay vida Aquí hay vida, aquí arriba Hemos perdido a... A Wino, ¿no? Sí, voy de camino Yo es que he tirado el... He tirado enseguida el cacharro, ¿eh? Pero... es que habéis caído de los tres, ¿no? Sí, sí ¿No hay nada aquí? No hay nada Bueno, pues... Creo que... Es a la izquierda todavía A saltar, ¿no? He bajado Hay cositas aquí Esa especie de cacas, tío Esa puerta no se abre, ¿no? Sí, esos furullos Y creo que es aquí a la izquierda Que hay vida ¿Quién necesita? Creo que... Ahí Vamos a centrarnos en el objetivo ¿Vale? Y ya nos... Nos movemos Ya nos mandarán venir aquí Ya veréis Un momento, ¿qué es esto? ¡Eh! ¿Qué pasa? Nada, hay una especie de colmenas colgando Buah, estamos forrados, tío ¡Veintitrés mil novecientos! ¡Qué obicho! Eso anda un montón de pasta Venga, vamos Hay como una autopista aquí Con una foto del puto guapo Si logras cruzar el río Y robar una baliza de suministro Podremos volver a conectar a Sanctuario A la red de viaje rápido Vale Te lo prometo Por poco que eso signifique ahora para ti No me fío mucho de ti, tío A ver, la carretera baja Va una puerta cerrada, ¿vale? Bajo Y... no veo nada aquí Hay que cruzar el río Veo robots arriba, ¿no? En las tuberías Hay como una tubería Sí La que cruza ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? No habéis liado Nada Munición Disparando desde la izquierda A la roja Sí, lo han visto Se me ha sido tan difícil Estoy enamorado de mis armas ¡Mira uno, gordo! Sí, muy difícil de una joda Ahora no Miren, búf, 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 bú No sé si son los robots que caen. 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 Habéis oído, ¿no? Si rogáis lo que os hacen. Venga, ya, coge lo que sea. Psicópata. Este es el psicópata, necromante y asesino. Ah, con vosotros. Asesino, aquí tenéis mejoras. Voy. Y necromante, que no sé quién es. Munición, munición, munición. Vamos a ver qué arma alternativa tengo. Esta. A ver, pues un arma anti-robots. Vale, hay que buscar una forma de cruzar. Por arriba, por el puente, ¿puede ser? Es que decía que utilizásemos la rúa. Aquí hay una escalera. ¿Dónde hay una escalera? Aquí, va a bajar. No, 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 no se te ocurra. Esto está contaminado. Aquí abajo vamos. Vamos al puente. Bueno, cuidadito en el puente, que se nos pillan ahí, que nadie se caiga. ¿Vale? ¿Qué es esto, tío? Esto pues se puede usar, eh. Llama, llama al puente. Ah, mira, viene por allí enfrente. Ah, viene. Sí, cuidado. Yo me apartaría, ¿o se para aquí? No lo sé, no lo sé. Sí, hay una parámona. Sí, hay una parámona. Está bien. Es magnético, seguro. Arriba. Arriba. ¿Hay alguna palanca? ¿Puedo apretar la buena o...? No es que buena. No se mueve. A tanto. Somos blanco fácil, eh. Sí, por eso. Es que vamos a un sitio que no... Cuidado, eh. ¿Ya está? Pues hay que saltar, eh. No hay coña, ¿qué pasa? Saltad, 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 saltad. Pero saltad no, saltad. ¿No es que no es que no es? Ya no, ya no, ya no. Abortad, abortad. Abortad, abortad. Que no, bueno. Bueno, ahora no. Ha saltado. A buena hora, tío. Es que estaba atacao. Vale, ahora volvemos. Vale, vale, vale otra vez. Pila, en orden, eh. Que nadie detrasque a nadie. A ver, voy última. Eh, mierda de trasto, tío. Esto es chatarra, casi. A ver, guapera, salta. Eh, 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 eh. Tranquilízalos, eh. Salta, salta. Preparado. Ya salto. Eh, ¿no me ha dejado? Salta, salta, salta. Ahora, ahora. Hay que agacharse. Si no me agachaba, no me ha dejado. Es que yo soy alto. ¿De vosotros hablo todo? Tengo que robar una baliza de sube en nuestro canal, que va a ser una temprima unidad de viaje rápido, no calibrada. O no se salva para meter otra vez a Santuari en la red de viaje rápido. Ya lo has dicho, tío. Sencillo, pero no. Se coge la baliza. Se abre la puerta. Se abre la puerta, robots. Un nuevo gigante. Hay aviones, hay aviones. Cuidado, que han tirado una granada. Asesino de tejado, dices. Cuidado. Vale, ya le he dado. Cuidado, que vienen, que. Aquí vienen por la puerta. ¿Por quién vienen por la puerta? Uno de estos barriles tóxicos. Estaban al lado. Cuidado. Me ha ido. Enemigo de tejado. Necesito reparar. ¿Qué me da? De reparaciones, creo. ¿Qué es eso que has abierto? Hay un puente aquí. Sí, yo lo había bajado. Para poder cruzar por allí. Debajo del puente veis que hay una caja. Tengo una idea, tengo una idea. A ver, ayudadme un momento. Cruzo el puente, ¿vale? Vale. Haz alguien que lo levante, por favor. Que hay una caja que es importante. ¿Dónde está? Se queda debajo. Hay que... Aquí te pones. A ver, que alguien lo aprete. No, pero te vas a ir al agua, tío. Aprieto. Vamos a hacer la prueba. Sí, aprieto. Venga. ¡Al agua! No hace nada el agua. No hace nada el agua. No. No. Vale, ¿ahora cómo vas a subir? Eh... Por la escalera. Hay una escalera. Hay aquí, está aquí la escalera. Pues tienes que cerrar el puente. Cierra el puente. Sí, se puede bajar. Estoy con jefe y he cogido algo para putearle... No he cojo uno. Solo uno. He cogido el primero que he podido llegar. No sé si es el radar o peor. No te queda nada el agua. No te queda nada el agua. No te queda nada el agua. Venga, vamos. Hay que seguir, ¿no? Recoge la baliza de suministros y reúnete con tus amigos. La baliza es lo que te pondrá en el mapa a nuestro sistema, a Santuari. Vale, venga, entrando. ¡Suscríbete al canal!